Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Al corte de este 9 de marzo del 2021, las autoridades de salud entregaron un nuevo reporte sobre el comportamiento del COVID-19 en la ciudad, en el que se notificó el fallecimiento de un hombre de 65 años de edad por cuenta de este virus. De igual manera, se informó sobre la recuperación de 28 personas, llegando a la tasa de recuperados a un 95,5%. Sin embargo, los contagios no paran, ya que fueron reportados 18 nuevos casos activos de COVID-19 en la ciudad. 200 son los casos que aún están activos en el puerto petrolero, 45 de ellos están en las unidades de cuidados intensivos, 141 en recuperación en sus casas, 14 hospitalizados y se han registrado 446 muertes por el virus en la ciudad. Las autoridades siguen haciendo el llamado para que la ciudadanía cumpla con los protocolos de bioseguridad y autocuidado para así frenar la cadena de contagio en Barranca Bermeja.